No ha habido ningún acercamiento de las dos partes. Y creo que también es un derecho que ella cuando sea mayor de edad le puede corresponder. Somos nosotros los que debemos resolverlo sin la presencia de los medios de comunicación. No me interesa ni un apellido, no me interesa ni el dinero que pudiera dar. Tal parece que en el mundo del espectáculo reconocer paternidades se ha hecho una nueva moda, pues recientemente vimos cómo Ernesto Zedillo Jr. finalmente estuvo reconociendo al hijo que tuvo con la actriz Erika Buenfil. Pero ahora es un nuevo famoso el que se suma a esta lista de querer ser un padre responsable. Y tras 16 años de ausencia, finalmente este actor estuvo reconociendo su paternidad. Y es que recientemente se dio a conocer la noticia de que el querido actor Jorge Salinas finalmente decidió romper el silencio y reconocer a la hija que tuvo producto de su relación con la también actriz Andrea Noli. Recordemos que fue la propia Andrea quien estuvo revelando, desde el nacimiento de la bebé, que la misma no había convivido con su padre. Y se especulaba incluso que éste tampoco se habría hecho cargo de su manutención, siendo ella entonces la única responsable de la crianza de su hija Valentina. Sin embargo, en el año 2021, Jorge le estuvo confesando a los medios de comunicación que nunca hubo ningún tipo de acercamiento de las dos partes, tanto de parte de Noli como de él. Pero ahora parece que como está de moda reconocer responsabilidades, el actor estuvo expresando a través de una entrevista en Despierta América que tiene tres hijas, Gabriela, Valentina y Máxima, a quienes les deseó cosas positivas. Hay que ser un padre y un caballero para educar a los hijos. No es un secreto para nadie que este querido actor negaba su paternidad. Incluso hace tan solo unos meses atrás, Andrea Noli aseguró que su hija seguía sin tener contacto con él. Sin embargo, en una reciente entrevista que él otorgó a los medios de comunicación, por primera vez estuvo reconociendo a Valentina Noli como su hija, y aseguró además que él se hace responsable de ella. Yo quiero que a mi hija la traten como una reina, a mis hijas de hecho. De hecho, las recientes palabras de Jorge Salinas surgieron luego de que él fuese cuestionado al respecto de la salud de una de sus hijas, pues justamente su primogénita Gabriela Cataño, hija de la empresaria Adriana Cataño, se sometió recientemente a una cirugía en el rostro. Está bien, la veo muy contenta con su novio, es una niña encantadora. E irónicamente, el querido actor también estuvo agregando que pese a que sus seis hijos tienen diferentes madres, él es el único papá. Lo voy a compartir con ustedes. Les estoy diciendo, soy el único padre de seis hijos y estoy siempre pendiente. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los medios en que él aclarara lo que era su relación con Valentina, el actor estuvo comentando que no hablaría más del tema de forma pública y que mucho menos hablaría de Valentina y de sus otros hijos, ya que solamente había mencionado el caso de Gabi porque ya se trataba de un adulto. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.